Gracias Y ae Y ae Y ae Y ae Mie m'ah kek Li la nom de joys Y ae Y ae Y ae Y ae Y ae Guayé, mi marín muy yo, que sea mi joy, guayé, guayé. Guayé, mi marín muy yo, que sea mi amor, que sea mi amor, que sea mi amor, que sea mi amor, que sea mi amor. Guayé, mi marín muy yo. Guayé. 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 Guayé.